Por lo tanto, mañana nos estamos constituyendo en la Ciudad de La Paz, han llegado ya del interior de Potosí, Sucre, algunos compañeros, estamos alojándolos ya, porque mañana es una movilización para que obtengamos lo que hemos sugerido al gobierno. De una vez el Parlamento tiene que hacer el proyecto para que salga adelante y tengan su incremento nuestros compañeros. Al margen de eso, también vamos a discutir el tema de los nueve puntos de modificación de la ley de pensiones, que ya también tiene conocimiento el gobierno. Pero para mañana es prioridad dentro del Parlamento nuestro proyecto 035. En caso de nueva resolución mañana o de aplazarse nuevamente el tratamiento, ¿movilizaciones para cuándo? ¿Qué nivel nacional se va a realizar? Sí, las movilizaciones son a nivel nacional, pero también aquí está centralizada los compañeros jubilados y mañana nos estamos concentrando en dos puntos estratégicos, uno la ceja y el otro volcán Pando, para que toda la gente se constituya en el lugar. Además de eso, acabamos de tener una reunión con los compañeros de las confederaciones, federaciones de los compañeros activos, donde también van a participar juntamente con nosotros de esta gran movilización que solamente estamos pidiendo una reivindicación para que nuestros compañeros jubilados tengan algo por lo menos en su parte económica.